¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita. Y hoy tengo un tutorial súper chulito para todos ustedes, chicas y chicos, damas y caballeros, los que están en su casa. Y es para anunciarles que tenemos un concurso muy fabuloso para este mes y el mes de enero. Este concurso comienza desde el día 5 de diciembre y pueden comenzarlo desde hoy, pueden comenzar a suscribirse desde hoy. Yo tengo por aquí un concurso súper chulito y tengo varios premios que son los que ustedes ven por acá, que tengo aquí, que lo voy a mencionar ahora. Primero les voy a decir, la fecha es del 5 de diciembre hasta el 5 de enero. O sea que vamos a durar un mes con este concurso y el concurso es internacional. Solamente lo que tienen que hacer es para este concurso, para la participación de este concurso es suscribirse a mi canal, por supuesto, darle like. Y también ustedes pueden comentar las cosas que les gustan de mi canal, qué es lo que más les gusta de mi canal. También me pueden hacer sugerencias, también me pueden dar consejos. Yo acepto todo lo que ustedes quieran porque este canal mío se debe al público, se debe a ustedes. Y también este concurso es para darle las gracias por su tiempo que dedican a mi canal y también por suscribirse y también por su fidelidad. Recuérdense, este concurso no solamente lo vamos a hacer solamente en esta fecha, sino cada tres meses yo voy a estar haciendo concurso para ustedes, para que se mantengan bien contentitos. Y les voy a dar las gracias porque han tenido confianza en mí y les han gustado los videos que yo subo. Así que acepto cualquier sugerencia y vamos a comenzar con los premios. Por aquí tengo unos zapatos. Estos son unos zapatos bajitos. Son unos zapatos rosados. Les voy a mostrar. Miren, están nuevecitos. Estos son unos números siete. Estos son unos números siete. Están nuevos. Y son en esta forma. El material es plástico, como un poquito así plástico. Y viene con esta rosita muy chulito. Y yo espero que le guste. Ok, es un número siete. Para mí es número siete. Por aquí tengo una carterita rosada también, miren, que viene con esta cadenita también. Y este es el espacio que tiene. Lo pueden utilizar tanto las adultas como las jóvenes o las niñas porque la cartera es muy cómoda y chulita. Por aquí tengo también este set de sombras. Bien bonito. Muy chulito también. Con muchos colores vivos y vibrantes. Que también espero que le guste. También por acá yo tengo, este es un, un, como si fuera un libro. Y por aquí tengo una crema de Victoria's Secret. Esta crema que está acá. Esta que ven por acá. Muy chulita también. Espero que le guste. También. Y por aquí tenemos esta cartera verde. Miren, que chulita. Súper chulita. Súper preciosa. Miren. Es transparente. Y así con sus bolitas. Miren. Y trae esto. Y también le voy a mostrar por acá que trae una cadena también. Que está en su bolsita. Usted lo pueden chequear. Y se puede utilizar tanto como llevarla como tipo sobre. Como también ponérsela así a los lados. Porque pueden ponerlo con su cadenita. Pueden utilizarla poniéndosela así. Pues espero que le guste. También por acá tenemos un jueguito. Un set por aquí. Y esto es como si fuera una gargantilla. La voy a sacar para que ustedes la puedan ver. La puedan apreciar. Miren. Es esta que está aquí. Y es en forma de corazón. Miren. Así. En forma de corazón. Y trae su caja de regalito. Por aquí tenemos. Esta es una crema que es para la cara. Lancot. Y tenemos este que es de Carbon Clean Osection. Que es de hombre. También. Así que estos dos premios son para los caballeros que ven mi canal. Son pocos. Pero son unos caballeros súper chulitos. Que también los quiero mucho. Y gracias por mirar mis videos. Y por aquí tenemos también otros zapatos. Que los voy a mostrar ahora. Estos son de Animal Print. Miren que chulitos. Y estos son uno ocho y medio. Este es un zapato ocho y medio. De Animal Print también. Y están entre el concurso. También por aquí tenemos. Que vamos a mostrar. Porque hay para todos. Voy a poner eso hacia acá. Para mostrarle. Estos tres pintalabios que tengo acá. Estos tres. Es un moradito claro. Este es de la marca Nika. Este. Por aquí está nuevecito. ¿Ok? Y también por aquí tengo este otro. Que es de la marca Color. Estos dos también. Que serían tres también para el concurso. Y por aquí tenemos una olla. Que está bastante grande. Y bastante pesada. Pesa muchísimo. Si lo pueden ver por acá. Está nuevecita. Miren. Esta es su tapa. De la olla. Y por aquí tenemos la olla. Que esto pesa. Guau, guau, guau. Miren. Como se ve la olla. ¿Ok? Está nuevecita. Nuevecita. Si puede mirarla por aquí. Trae todos sus. Cosas para que sepan. Cómo cocinar en ella. Y es una olla. Para cocinar. Al vapor. Es un poco lenta. De poción. Lenta. Como dice. Y. Súper cubito. Entonces vamos a poner esto por acá. Porque pesa bastante. Estoy aquí. En el rinconcito que a mí me encanta. Porque este rinconcito que más me gusta. De mi cuarto. Y por aquí tengo. Unos. Dólares también. Esto que están por acá. Y por aquí tenemos. 110 dólares. Que serían. Un premio. De 40 dólares. Y otro premio más. De 40 dólares también. Y por último. Un premio de 30 dólares. Estos premios. No le voy a decir. Ni el. No. No voy a decir. Todos estos premios. Van a ser rifados. Para todos mis suscriptores. Para los que se suscriban. Nuevo. Para los que. Hagan los comentarios. Como les dije. Para los que le den like. También pueden hacerme sugerencias. De qué video ustedes quieren que yo suba. De cuáles son las cosas que más les gusta. Que yo. Que yo haga. Que yo haga. Y yo. Trataré de complacerlo a todos. Poco a poco. Y también. No voy a poner un premio. Como dije. Primero. Segundo. Tercero. Porque voy a hacer. Un solo sorteo. El mismo día. Todos. Todos sus boletos. Van a ser echados. Con su nombre. Voy a hacer. Los papelitos. Y lo voy a poner todo. Con el nombre. Y voy a pasarlo. En un video. De YouTube. Y también lo voy a publicar. En Facebook. Voy a publicar sus nombres. Lo vamos a sacar. Delante de ustedes. En el video. Y en Facebook. Para que ustedes vean. Los nombres que salieron. Sin trampa. O sea. Que eso va a ser todo. Totalmente transparente. Para que todos tengan. La misma suerte. Voy a poner los papelitos. Y vamos a sacar. Los papelitos. Y los vamos a abrir. Delante de ustedes. Pues espero que. Que les guste. Este concurso. Y que disfruten mucho. Sus navidades. Y que la pasen. Súper bien. Y súper feliz. Ya ustedes saben. Lo quiero muchísimo. Gracias por verme. Por preocuparse. Por ver mi canal. Y yo también. Lo quiero muchísimo. A ustedes. Todo lo que hago. Lo hago con mucho cariño. Para ustedes. Así que no se le olviden. Dar like. Y no se le olviden. Comentar. Y suscribirse a mi canal. Lo quiero muchísimo. Y será hasta la próxima. Bye.